Música Buenas tardes, comienza la que va a ser la última entrevista de café La última entrevista, el último programa de café de periodistas del año 2020 Este año que todo el mundo quiere olvidar lo más rápidamente posible Nosotros también Don Miguel Ángel, buenas tardes Muy buenas A usted le da lo mismo, ¿no? Nunca mejor dicho, hay una tarde excelente para estar ya en vísperas de la finalización del año Es la mejor publicidad, lo digo siempre, en publicidad gratuita, que no nos cuesta un duro De la isla, porque no hay más que ver solamente Yo acabo de pasar por ahí, por toda la avenida del Reducto Hay gente incluso bañándose en la playa Es decir, es la mejor publicidad de la climatología A pesar de que ahora no nos vale para mucho, porque no hay turismo, ¿no? Pero bueno, sigue siendo la mejor publicidad Sin duda Don Manuel García Díaz, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos, Don Manuel? ¿Bien? Muy bien Bueno, un año que usted calificaría de... De desastroso Exacto, el año horrible No se le puede llamar de otra manera No solo por las consecuencias sanitarias que ha tenido en todo el mundo Sino también por las restricciones económicas que nos ha condicionado Y puede empeorar, Manolo, porque ahí lo que se está hablando ahora es que Todo el mundo cree que no, que la cosa va a mejorar Pero, ¿podría empeorar las cosas? Es que ponerlos en un escenario económico peor que el que tenemos es realmente difícil Y aventurarnos también que nos vamos a mantener en esta situación También lo es, con lo que yo creo que la única alternativa es que mejore Evidentemente no va a ser un buen año el 2021 Entre otras cosas, porque las consecuencias del impacto que ha tenido esta pandemia en la economía No se va a superar de la noche a la mañana Las empresas necesitan un rodaje para volver a su situación Y eso nos va a acarrear dificultades Don Miguel, yo sé que usted no es muy proclive a hacer resumen y balance de años Pero si usted tuviera que definir o hablar Yo estuve aquí antes en el inicio de la pandemia Yo soy muy malo para la fecha, Jorge, pero esta me acuerdo perfectamente Porque hubo una manifestación del 8M que cayó un domingo Yo estuve aquí un martes, yo venía en aquel tiempo los martes Y en aquella época, y ya le dije que aquello, que la manifestación El espíritu era muy apoyable Pero en el momento en el que estábamos era un error Al jueves siguiente ya se había cerrado absolutamente todo Jorge seguía diciendo que no pasaba nada Que en Lanzarote no había virus Efectivamente en aquel momento no había llegado Pero luego pasó lo que pasó, era más que valcionable El único cestero que queda en Lanzarote ¿El único qué? Cestero, artesano Ah, cestero con cero Vale, vale, vale Cestero, sí Cestero, pero yo no sé pronunciar La cés peninsular no la sé pronunciar Bien, entonces me decía el otro día que fui casualmente a verlo Y comprarle ahí un... Estuve hace poco por ahí también Bueno, y me dijo que por qué usted siempre me llevaba la contraria Dice que no veía y que siempre decía Pero por qué ese hombre siempre la lleva la contraria a usted, hombre A mí me dijo justo lo contrario Porque tú siempre estabas en posición contraria a la mía Pero bueno Bueno, hablando de malas noticias Hay una buena que sin duda es la llegada de las vacunas Ya empezaron pasado domingo en Lanzarote Y hoy se inició precisamente en Lanzarote En dos residencias En la residencia de Tías, donde estamos viéndola ahora Y también en la residencia de San Roque en Tinajo Creo que ha hablado, no sé si tenemos algunos totales en este caso Porque creo que ha hablado Algunas de las enfermeras Que estaban en ese dispositivo de vacunar Hoy van a intentar vacunar Creo que eran unas doscientas y pico personas Excelente, muy agradecida Me parece maravilloso que por fin Después de tanto esperar Pues ya se nos haya dado la oportunidad De, digamos, dar el primer paso Para lo que viene De verdad Deberíamos sentirnos privilegiados Porque era algo que estábamos esperando Hace mucho tiempo Y los que hemos vivido de cerca esta enfermedad Personalmente la estoy viviendo ahora con mi suegra Si me permiten decirlo Está muy grave Está prácticamente A punto de morir Por esto Y yo hubiese querido que ella tuviera la oportunidad Que yo en estos momentos tuve Pues bienísimo la verdad Que no me enteré del pinchazo Y bien Lo recomiendo la verdad Porque es súper bien La verdad que sí Para ver si salimos ya de esta Porque es una opción La verdad que te digo No me enteré y lo recomiendo No, que va para nada Seguir con las mascarillas Y a ver si la población se anima Y se vacuna Bueno, eran dos auxiliares En este caso de enfermería De esa residencia Amavill creo que se llama En Tías, ¿no? Donde hoy se ha vacunado Desde primera hora de la mañana A la mayor parte de los residentes Y luego iban O trataban de ir luego A San Roque Hay que tener en cuenta Y vamos a intentar hablar En este caso con Aniuska Sutil Que es la directora médica De primaria creo que Sí, sí De primaria Para tratar de que nos explique exactamente Cómo está siendo el proceso Porque está siendo muy complicado Manolo Entre otras cosas Porque en estos sitios Donde son personas Que son muy vulnerables Pues hay que tener unos protocolos De seguridad muy importantes ¿No? Sí, efectivamente No hay que olvidar Que precisamente se empieza Por la parte de la población Más vulnerable Que ha sido más azotada Por esta enfermedad Como son los mayores Y quienes los atienden Que son los sanitarios Al igual que el resto De la población En estos casos El hecho de que haya llegado A los centros sociosanitarios A estas zonas Es tremendamente importante Porque no hay que olvidar Que sobre todo aquí en Canarias En Tenerife Donde estamos recibiendo muertes Casi a diario Son precisamente De las residencias de mayores En ese aspecto Evidentemente Es una ayuda Es una ayuda Porque no hay que olvidar Que todavía No tenemos vacunas para todos Que es una cantidad ínfima Y que hay que distribuirla Muy bien También se corre en riesgo De que esta población Por ser No solamente es la más vulnerable A la enfermedad Sino que también tiene Otro cúmulo de patologías Que en momentos determinados Puede ser contraproducente Con la propia vacuna Y eso es lo que se tiene Lo que se tiene que analizar En cada caso No es una vacuna Tampoco que se atienda A demanda Sino que son los propios médicos Quienes jerarquizan La aplicación de la misma Bueno pues vamos precisamente A hablar con la Directora médica De atención primaria En la isla de Lanzarote Aniuska Sutil Buenas tardes Aniuska ¿Qué tal? Hola buenas tardes Aniuska Hoy comenzaba Digamos la segunda El segundo día De vacunación En la isla de Lanzarote De contra el COVID-19 En este caso Ha empezado Por si no me equivoco Por la residencia Amavir De Tía Y luego No sé si hoy mismo O mañana Van a proceder A hacer lo mismo En la residencia De San Roque En Tinajo No Hoy simultáneamente Se ha comenzado Tanto en la residencia De Tía Como en la residencia De Tinajo Y se ha incluido En ambos lugares El centro de día Que corresponde A cada residencia En total Estamos hablando ¿Sí? En este momento Ya se terminó La vacunación En ambos lugares Se han puesto Doscientas diez dosis Y esta tarde Vamos a vacunar En el hospital insular A su residencia A la unidad De larga estancia Y al Cantú Que corresponden Al hospital insular Es decir Que en el día de hoy Si todo sale bien Que saldrá Se habrán administrado Trescientas veinticinco Dosis de vacunas Ah pues muy bien ¿No? Perdón Trescientas treinta y cinco No No perdón Hoy Doscientas sesenta Y contando Las sesenta y cinco Que ya pusimos El veintisiete De diciembre Serían Trescientas veinticinco Dosis Vale Y Yo no lo sé Soy un ignorante ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Es muy complicado? En residencia En este caso Puede hacer Ese Bueno Poner esa vacuna El acto vacunal No es complicado Porque el personal De enfermería Está Lo ha hecho siempre Y está capacitado Para esto Lo complicado Es la logística Se ha tenido Que preparar Un grupo específico De vacunación Que es el que se va Trasladando De residencia En residencia Y previamente Se ha tenido Que tener La autorización De los tutores legales De estos residentes Para Para poderlos vacunar Para poder tener La autorización De vacunación Y por otro lado Desde La dirección Del servicio Canario de salud Se nos ha prestado La La formación Necesaria Para manipular Esta vacuna Que tiene unas Características especiales Con respecto A su estabilidad Una vez que Se descongela Ella tiene Una estabilidad De cinco días Y una vez que Se prepara Tiene una estabilidad De dos horas Por eso Intentamos estar Muy seguros De cuántas personas Se van a vacunar Para no poder Correr el riesgo De perder Alguna dosis Y Ahora en esta Primera fase Una vez que acabe La vacunación En la residencia De mayor Y su personal ¿A dónde se iría Después? Sí La primera etapa De vacunación Que el ministerio La llama así Y en principio Es de enero a marzo La primera fase Corresponde a los residentes Y el personal De los centros de mayores Y la segunda fase Corresponde con el personal Sanitario De primera línea Y luego El resto De personal sanitario Nosotros Nosotros Tenemos el objetivo De culminar La semana que viene Con todo lo que es Residentes De estos centros De mayores Y de discapacidad Y vamos a intentar Paralelamente Ya comenzar Con los sanitarios De primera línea Ya Y para lo que a la gente Le preocupa Y la población General ¿Cómo va a ser? ¿Se va a estructurar Por edades? ¿Va a ser Todo aquello Que quiera vacunarse ¿Se puede pedirlo? ¿Cómo va a ser eso? Eso todavía No lo sabemos Todavía La segunda etapa Que comienza En marzo Incluye A otros grupos Prioritarios Que todavía No se han anunciado Y posteriormente La población general Ya Se supone Que en los primeros Seis meses del año Debe estar vacunado El mayor número De población Ya ¿Y está siendo receptiva La gente A la hora de vacunarse? Me refiero en este caso Las personas mayores De residencia Muy, muy receptiva Muy receptiva Yo te diría Que en porcentaje Aproximadamente Entre un 90 Y un 95% De aceptación De la vacuna Los mayores Como siempre Dando el ejemplo Como tiene que ser Y en este caso Los que no se vacunan Es por cuestiones De que tienen miedo O porque tienen Algún tipo De afección Que no es conveniente No Los que no se vacunan Es porque tienen Dudas O miedos Sí Vale Sí Ha sido Muy rápido ¿No? El inicio De la campaña Entonces Es importante Esta labor Que tú haces De comunicar Porque es importante Que la gente sepa Que Que vacunarse En este momento No solamente Es un acto Que lo beneficia A él mismo Porque previene La enfermedad Y la gravedad Y la mortalidad De la enfermedad Sino que Es un acto De solidaridad Con los demás ¿No? Este virus Yo creo que es Es muy malo Porque No solamente Lo afecta a uno Como persona Sino a tu entorno ¿No? Y yo creo Que es el momento De que todos Seamos solidarios ¿No? Y empáticos Hemos sufrido mucho Ha habido muchas muertes Lo que viene Desde el punto de vista Económico Va a ser muy duro Y lo está haciendo Y yo creo Que Lanzarote Puede ser un ejemplo Un ejemplo De 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 que De que queremos avanzar De que De que una vacunación Masiva No solamente Nos va a beneficiar En nuestra salud Sino también En nuestra economía Ya Y para terminar Aníuca Tú también Como responsable De De la atención primaria En Lanzarote Luego En la segunda fase Será En los centros Sanitarios de la isla Donde se harán Esa Esa vacunación Sí Sí Nosotros estamos Planificando Para que sea De esa manera Algo similar A como hicimos Con la vacuna De la gripe Sí Que los pacientes Los vivamos Citando Y se vacunó A muchísima gente Pues De la misma manera Y por cierto Y el tema De la gripe ¿Es verdad eso Que se dice O es Un rumor Que hay Mucha menos gripe De momento Es cierto En comparación Al año pasado Por esta fecha Es cierto Ha disminuido muchísimo Ya vemos Que el uso De la mascarilla Y el distanciamiento Físico No solamente Nos protege De la COVID Sino de la gripe Y de los virus Respiratorios En esta época Del año Pues Aníuska De verdad que muchas gracias Y sobre todo Agradecerte a ti Y a todo el equipo Porque creemos Que estamos en deuda Con todos ustedes Que han estado En toda esta pandemia En la primera línea Y arriesgándose También sus propias vidas Y de hecho Ha sido El sector sanitario ¿No? El que más Porcentualmente ¿No? De los sectores De profesionales Que más ha sufrido ¿No? En este caso La enfermedad ¿No? Sí Yo quiero aprovechar Este momento Para hacer Un llamado A la responsabilidad Que no bajemos La guardia Que podemos celebrar El fin de año El verano que viene Que no pasa nada Por retrasar Esa celebración Y por otro lado Recordar Que vacunarse Es muy importante Para todos Por cierto Me están poniendo Aquí en Whatsapp Si el aumento Que ha habido De casos En estos últimos días ¿Es preocupante? ¿O realmente Esto se debe A que se ha hecho Muchos test Sobre todo Con las personas Que han venido De fuera? Hay casos De fuera Pero también Está habiendo casos Ya Propios 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 Yo creo que A mí sí me preocupa Sí Me preocupa Sí Sí Por eso Hago el llamamiento Para Para eso Para que celebremos El fin de año Y los reyes En verano Y no ahora Ahora con nuestra burbuja Y solo tenemos Que esperar un poquito Esperar a que nos toque La vacuna Y ya Y ya todo esto pasará Pues Aniuska Un abrazo Muy fuerte A todo el colectivo De la sanidad En Lanzarote Buenas tardes Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Y buen fin de año Déjame decir Sí Aparte de Tu insistencia Néstor Si el virus Tiene ADN Conejero No que es secundario Porque al enfermo Le da exactamente igual Que venga de fuera Que sea foráneo Este como consuelo Vale Para algunas personas Déjame decir Que ahora se está armando Una escandería tremenda Sobre todo en la prensa De derecha Por supuesto Porque la designación Del señor Ministro de Sanidad Illa Para ser candidato A las elecciones catalanas Para ser candidato a las elecciones catalanas La vez que ella Como ministro de sanidad Bueno Era Filósofo Creo De profesión Sí, filósofo De formación Y ahora se está barajando La posibilidad De que sea sustituido En el cargo En el ministerio de sanidad Por Carolina Darias Que es la actual consejera De política territorial Que ha pasado Mediastas percibidas Que por cierto Es licenciada en derecho También tiene mucho que ver Con la sanidad Y ahora Lo que le están achacando La prensa de derecha Obviamente Es que en plena crisis De la segunda ola En la que estamos Ahora mismo Inmersos Pues que El gobierno En este caso Sánchez Pues este Cambie El ministerio La cabeza del ministerio A lo mejor no es el momento idóneo Pero lo cierto Que las elecciones catalanas Son ahora mismo En febrero O lo nombra ya O ya verás Pero Esa es la escandalidad Que hay ahora mismo Pero también es verdad Lo que sorprende Es que los mismos Que llevan pidiendo El CCDI Casi desde el principio De la pandemia Sean los mismos Que se resisten A que se vaya Se está pareciendo A Miguel Ángel Esa gente Que dice una cosa Y la contraria Con una facilidad Sobre todo Jorge Es capaz de decir aquí Una frase Sin derivar De decir que Blas Acosta Ha hecho un magnífico trabajo Al criticar al gobierno De su signo Y en la misma frase Sin comas ni nada Por medio Decir que Loli Que ha hecho lo contrario También ha hecho una buena labor Magnífico Eso sí que es una contradicción En los términos Pero puede ser cierto Pero puede ser cierto Porque la estrategia Tiene Vale unir a contrario No, no La estrategia Tiene El propósito Del objetivo Y Y sin este En este caso Sí, sí Una estrategia Tiene Tiene como objetivo El propio objetivo Ya te digo ¿No? Traducido ¿Qué significa? Sus desconocimientos Los libera En otros momentos Vamos a defender Lo que le quiero decir Es que En el caso de Blas Acosta Puede tener sentido Que se oponga Porque Su masa Su masa social Le está pidiendo eso Mientras que Lanzarote Lo que estamos pidiendo Teóricamente Es que Tengamos Un mejor trato Del gobierno De Canarias ¿Cómo se consigue eso? ¿Yendo Al corte de cabeza Con el presidente O aprovechando Que tienes influencia En su sector? Ahí donde yo creo Que puede tener sentido La frase No estamos de acuerdo Pero no tenemos tiempo Para discutir No, pero No estamos de acuerdo No significa nada En cualquier caso El tema de Fuerteventura Para que la gente sepa Porque mucha gente no sabe Es que hay una crisis Porque se ha quedado En minoría El actual presidente Del cabildo Es decir El grupo de gobierno Se han ido dos personas Que se presentaron Por la lista Nueva Canaria Aunque no eran De Nueva Canaria Y esas dos personas Uno de ellos Está dispuesto A dimitir Por lo tanto Podría Tener opción A presentarse Una segunda moción De censura Porque en Fuerteventura El actual presidente El socialista Blas Acosta Lo es Por una primera moción De censura Porque quien ganó Fue coalición canaria Si efectivamente Eso ya es otro Otro tema Evidentemente Está en una posición De debilidad Y yo siempre digo Que cuando alguien Se va de un grupo De gobierno Normalmente no lo hace Para irse a su casa El que se va a su casa No crea más conflicto Que el sustituirse Él por otra Por otra persona En este caso Se veía que estaba Larvado un enfrentamiento Del presidente Con estas dos personas Y lo difícil era Que estuvieran dispuestos Incluso a irse Para facilitar Que otra persona Pudiera llevar a cabo La moción de censura Que era lo que Analizábamos el otro día Y parece que eso Puede darse Efectivamente De todas maneras Creo que hay Un movimiento muy fuerte Por parte del PSOE Y del propio Blas Acosta Para intentar asegurarse Que no El sillón Y que no ocurra Y que no se produzca Una segunda moción De censura De censura Bueno Estamos intentando conectar En este caso Porque también Con la restauración En estos tiempos Son muy complicados Para ese negocio Pero es verdad Que hay algunos Que han abierto Y más o menos Han ido escapando Pero porque también Hay muchos otros Cerrados Queríamos hacer un balance Con el que es el responsable O portavoz Pero creo que en estos momentos El señor Cristóbal Sánchez No nos puede joder Por cierto Que hoy Estaba leyendo Una noticia En Lancelot Digital Y es que El restaurante Brisa Marina El conocido restaurante Brisa Marina Ha cerrado hoy Y lo va a hacer Hasta el próximo Día de Reyes Es decir Que hasta después de Reyes No va a abrir En principio Porque Su propietario En este caso El conocido restaurador Juan El majorero Juan Cabrera Ha acogido El virus Y por responsabilidad Y en fin Ha decidido Y por precaución Ha decidido cerrar En estos días La verdad es que Es mala suerte Si recuerdas Al principio de la pandemia Que en la zona Ya pasó con otros Dos restaurantes Muy conocidos En Playa Onda Que también cerraron De forma inmediata Y luego Y están abiertos Ya están abiertos Hace tiempo Sí, sí, sí La esperanza es que puedan abrir Pero Lo que pasa es que es verdad Que son fechas Que precisamente Es cuando Este tipo de restaurante Pues más pueden Hacer negocios Después de pasarlo Pueden pasar dificultades En los meses de octubre Noviembre Sobre todo Bueno Pero esperemos Que el amigo Juan Cabrera Se recupere Lo antes posible Por suerte Pude hablar con él Se encuentra Perfectamente De salud Dice que está pasando Como el que pasa Una gripe Pues mucha suerte Porque algunos Precisamente Ni tienen síntomas Otros tienen Los síntomas De la gripe Y otros Pues se complican La situación Sobre todo Las personas Más mayor Pero bueno En cualquier caso Lo cierto es que La noticia es esta Que ha cerrado Desde hoy Hasta después De Reyes Que es donde empieza De nuevo La actividad De la restauración En ese En ese En ese bar ¿No? En ese restaurante Y por cierto Que ya ha sido No capturado Se ha entregado Manolo Sabes que Que se cometió Un crimen En Galda Presuntamente Se ha entregado El que él dice Que fue el asesino De una mujer De 65 años Procedente Del País Vasco Su propia pareja Se encontraba Desaparecido Después de De haber Dado Supuestamente Muerte A la que era Su pareja Y con la que había Tenido una relación Bastante Complicada Se dice Que a través Del propio Reconocimiento De ese delito A una persona Conocida De él Fue como Llegó A través De esta Última persona A la policía La denuncia De que Donde se podía Encontrar El cadáver Y quien Lo había hecho A partir de ahí Pues ya se Intensificó La búsqueda Y creo que Se entregaba Hace escasamente Unas horas A la policía A la policía Nacional En Lanzarote Él estaba En Galdar Y viajó Eso si lo pudo Certificar La propia La propia Fuerza de Seguridad Del Estado Porque bueno Porque tuvo que Sacar el pasaje Y dar el carnet de identidad Y fue localizado Fue localizado no En este caso Se entregó En la isla De Lanzarote Él cree La disculpa O la excusa Que pone Es que Mantuvo En una discusión Que mantuvo Con la Con su pareja Se dio un golpe En la cabeza Y entonces No se le ocurrió Otra cosa Que quemarla Realmente Claro Lo que tira por tierra Todo ese planteamiento Yo puedo entender En un momento determinado Que en un momento De acoloramiento Se puede hacer Un gesto O un movimiento Y de forma accidental Morirse una De las dos personas Lo que ya no entiendo Es la reacción Una persona Normal Lo que haría O esconderse Porque está asustado O ir a dar Conocimiento del hecho Porque al fin y al cabo Él es parte Y además Como arrepentimiento Que lo ha habido mucho Que después de cometer Una locura De matar a su pareja Sentimental Pues por lo menos Han tenido El valor De hacer lo que Tiene que hacerse Que ante un acto Tan Tan vil Y tan cobarde También Por lo menos Tener fortaleza Lo mínimo Para ir y entregarse A la fuerza De seguridad Lo mejor sería Jorge Entregarse un poquito Antes De cometer Y así se ahorra Efectivamente Bueno Ya tenemos En este caso A Cristóbal Sánchez Representante de la restauración En la isla de Lanzarote Muy buenas tardes Don Cristóbal ¿Cómo estamos? Muy buenas ¿Qué tal? Bueno Cristóbal ¿Qué balance Hacemos de la restauración Del sector De la restauración En este En este año? ¿Han escapado O realmente Ha sido imposible? Bueno Ya está claro Y todo el mundo sabe Que la restauración Es uno de los sectores Que peor lo ha pasado Y también De los que Tampoco ha sido ayudado Con lo cual Es algo Obvio Que todo el mundo sabe Y la verdad Que nos queda Mucho por pasar todavía Y ahora mismo Abierto Cristóbal ¿Qué porcentaje De instalaciones De restauración Y bares Están abiertas Ahora mismo En Lanzarote? ¿Tiene algún Algún dato aproximado? Sí La verdad Que hay más De lo que se piensa Pero todo lo que es El sector Turístico Pues han vuelto A volver a cerrar O sea Que empezaron a abrir Igual que los hoteles Pero no llega Ni a un 30% Es muy bajo Y ahora estamos Recibiendo mucha queja También por parte De lo que es En Arrecife Esos pequeños comercios Que lo están sufriendo Mucho Porque tienen los hoteles Cerrados Nos habíamos olvidado Nos habíamos olvidado Un poco de ellos Pero es verdad Que ahora Arrecife También tiene Otros sectores ¿No? Y el puerto Digamos por municipios Así turísticos Hay más Por ejemplo Abiertos en Puerto del Carmen Que en Peña Blanca O en Costa En restauración Hay más abiertos Hay más negocios En Puerto del Carmen Incluso turísticamente Hay más turistas En Puerto del Carmen Que lo que es El resto De sitios Estamos teniendo Como están comprobando Dificultades Para poder conectar Vía Skype Con Cristóbal Sánchez Creo que ya te tenemos Otra vez Te hemos recuperado Para terminar Simplemente La expectativa 2021 ¿Hay expectativa Realmente A la hueña O realmente Todavía Queda mucho Para ver De verdad Esa luz En el túnel Nos queda Yo creo que nos queda Muchísimo En todos los sectores Pero bueno El tema De la vacuna Está dando Alegría Pero cuando a nosotros Nos da alegría Parece que el Reino Unido Que es uno de nuestros Emisores Pues nos da Disgustos Pero si es verdad Que creo que se ha podido Comprobar Que ahora En lo que es Con poco turista Muchos Van escapando Es decir Mejor calidad turista Ahora tenemos Un 30 o un 20% No sé qué porcentaje De poder en la isla Y hay negocios Que ya empiezan A funcionar Es decir Cuando antes necesitamos Lo que es un 70% Con lo cual Eso significa Que a la mejor A mitad del invierno Con el tema Este de los PCR Y esa mejoría En el Reino Unido O puede que se pueda Escapar un poquito más Lo que sí reclamamos Del sector De la restauración Es ayudas directas Que es lo más Que necesitamos Que se copie Lo que es un poco Al resto de Europa ¿En el tema de las ayudas directas Que otros países Que otros países lo hacen? Y es normal Que lo hagamos Estamos sufriendo Y no solo eso Sino que no se nos perdona Ni un solo euro De impuestos Seguridad social O lo demás Es que es increíble O sea No te damos Pero sí te pedimos Con lo cual Es algo que no cabe No pedimos aplazamiento Porque al final Eso es una trampa más Si no se pide Lo que es Condenar deudas O aportar Lo que es ayuda A ayudas directas Cristóbal El tema del COVID-19 En la Digamos La seguridad ¿Hay seguridad En la restauración? ¿Hay protocolos Para evitar Que la gente Pueda Contraer En un restaurante O en un bar El virus? Bueno Claro que sí Se ha demostrado Que Es un sitio Lugar seguro Más que incluso Alguna casa Date cuenta Que una casa No obligas A las personas Que están dentro A cumplir las normativas De secretarse Cada vez que van al baño Cada vez que entran al recinto Lo que es la seguridad De la distancia Yo creo que sí Se ha demostrado Que durante varios meses Hemos estado Con muy pocos Contagiados en la isla Eso significa Que hayan vivido Un buen trabajo Desde la administración Hasta los empresarios Porque en ese caso Creo que es muy positivo Y ahora sí Verdad que se ha disparado Un poquito más Pero no es por Grupo de restauración Sino hombre Al abrir las puertas A todos esos estudiantes Y más gente en la isla Pues entre las propias familias Pues ha subido Pero se ha demostrado Una vez más Que funciona Y el ejemplo está también En Reino Unido Que tiene la restauración cerrada Y los contagios aumentan Entonces Hay que valorar ahora Yo creo que hemos aprendido Bastante Que la restauración es segura Igual que una tienda Igual que un supermercado Pues Cristóbal Un abrazo Y sobre todo A todo el sector Darles aquí Nuestros más La solidaridad Que necesitan Para que sigan Adelante Con sus negocios Buenas tardes Y buen fin de año Igualmente Gracias Hasta luego Bueno era Cristóbal Sánchez ¿Alguna cosa? No que se va confirmando Lo que decía Antes estaba ya En la prensa regional Y ahora ya El mundo La vanguardia La razón Dan prácticamente Por hecho Que el nombramiento Carolina Daria Como ministra De sanidad Prácticamente está Ultimado Salvo sorpresa Ultimadora Vale Y alguien sustituirá En este caso A Carolina A Carolina Lo que sí está claro Que si Carolina Es la que se sustituye Ahí Pues va a ser muy difícil Que a Carolina La sustituya Un canario Con lo que me da Que vamos a seguir Con la ministra Durante el resto De la legislatura La cuota canaria Va a seguir siendo ella Cuota femenina Con más presencia Sobre todo mediática Y de poder Porque en este caso El ministerio de sanidad En el caso Del estado De alarma Pues tiene Un poder importantísimo Bueno Coalición Canaria Ha emitido un comunicado A nivel de toda Canaria Pidiendo que Los 600 millones Que el estado Va a dar Los más de 600 millones Que el estado Va a dar Dentro del plan De rescate De los 10 mil millones De Europa Que en esa primera fase Va a dar A España Y que se va a repartir Esos 10 mil millones Entre toda la comunidad Entre las 17 comunidades Españolas Pues va A Canaria Le va a tocar 613 millones Creo que es la cifra Exacta O por ahí Más de un 5% Que es lo que exigía El gobierno de Canaria Por lo tanto En este sentido Yo creo que Hay que felicitar Por fin Al presidente Del gobierno De Canaria Que le han dado Muchos reveses Pero en este caso Por fin Pero Coalición Canaria Que está criticando O la hora No Coalición Canaria Lo que dice Es que estos 600 millones Sirva directamente De rescate Para las empresas Y la economía De Canaria Por lo Por como está Prácticamente cero No sé que te parece Manolo Hombre yo creo que Primero que es positivo Evidentemente La cantidad de dinero Viendo lo que le ha tocado A otras comunidades Pues estamos en una De las mejores posiciones También es verdad Como recalca El presidente Canario Que es una de las comunidades Si no la comunidad Que más impacto Ha tenido No por la trascendencia Sanitaria Sino por la trascendencia Económica Por nuestra absoluta Dependencia Del turismo Efectivamente En ese sentido Yo creo que esa parte Es positiva Y ahora lo que hay que hacer Son las cosas bien Porque a veces Nos dan el dinero Y se nos olvida Para que nos lo dieron Y nos lo gastamos De fiesta Con los amigos Haciendo lo que nos apetecía Antes de que surgiera El problema Yo creo que ahí Si tiene que haber Un consenso Un consenso además Que tiene que ser Honesto Bien intencionado Que es garantizar Que ese dinero Si no puede solucionar De todo el problema Si puede facilitar Meternos en el carril Hacia el que queremos Trasladarnos A una nueva situación Económica de Canarias Yo creo que eso Es fundamental Lo que no podemos Coger ese dinero Y gastárnoslo En populismo O gastárnoslo En cosas que evidentemente No nos garanticen La recuperación De nuestra economía Que es lo que nos da De comer Y lo que nos garantiza Nuestro futuro Y el de la futura generación Si, bueno Lo que viene a decir El comunicado De Fernando Clavijo Que es el presidente De coalición Presidente no En este caso Secretario general De coalición Canaria Recientemente nombrado Y senador autonómico De esa formación En Canaria Lo que viene a decir Es que si el gobierno central Ha descartado un plan De rescate para Canaria Creo que venían solicitando Desde la oposición El ejecutivo de Torres Debe ser valiente Y debe convertir Estos fondos Extrapresupuestarios En un gran plan De rescate Que tenga consecuencias Reales e inmediatas En la economía De las ocho islas Estos fondos Eliminan la excusa De que no se cuenta Con capacidad Para hacer frente A ayudas directas A Canaria Y recuerda que Canaria No puede seguir esperando A que Madrid Diseñe planes Hay que tomar decisiones Y hay que hacerlo ya Y comenta sobre todo Ayudas directas Al sector del comercio De la restauración Y del propio ocio Que han sido Los más castigados Junto con Directamente El sector turístico Pues igual que la vacuna Se está poniendo Primero a las personas Que tienen Que son susceptibles De padecer De poder contagiar O sea Que en el caso De contagiarse Iban a sufrir De forma más directa Como la gente mayor Y por supuesto El personal sanitario En este caso Exactamente lo mismo O sea la crisis La otra parte de la crisis No tanto la sanitaria Como la económica La están sufriendo Esos sectores Y es obvio Que se haga hincapié En la ayuda A los mismos En este caso Vamos a ver Parte de ese dinero Va a tener que destinarse También porque así Creo que el gobierno central Lo ha decidido Que se recomienda No sé si se exige Pero por lo menos Se recomienda Que se destine también Gran parte O la mayoría A temas de mejora De la sanidad Pública Y de los centros Sanitarios Y también De los Vamos De los En este caso Sectores más vulnerables Eso está bien Pero también Es verdad Que si no se crea Economía No se crea O se deja Que la economía Se muera Finalmente Es que no va a haber Ni dinero Para poder ayudar A esa gente Y eso es lo que nos va Si Cuando se recupera La situación sanitaria Hay sitios Que van rápidamente A subir su PIB Y otros Se van a quedar detrás Va a ser fundamentalmente Por eso Aquellos que fueron Previsores Y supieron Tener su maquinaria Preparada Para que Desde que se dieran Las condiciones En el caso nuestro Traer los turistas Y darles el mejor servicio En competencia Con todos los otros destinos Yo creo que En eso hay que estar Porque si se despistas De eso Lo que va a hacer Es a eternizar En el tiempo Una situación De pobreza Que se va a convertir Ya en una pobreza Estructural Que es lo que no queremos Evidentemente Ahora se están pasando Dificultades Va a tener Unos niveles De exigencias Personales De la propia administración De la familia Tremenda La está teniendo Con unos sacrificios importantes Ahora bien Si no somos capaces De ver Que el objetivo No es que ahora Nos cubran estas necesidades Sino garantizar Que no vamos a perder El camino Que ya teníamos marcado Si no somos capaces De ver eso Vamos a tener problemas Muchos mayores Efectivamente Bueno Vamos dos minutos A publicidad Y regresamos Bueno pues creo que El alcalde de Tinajo Don Jesús Machín Está entrando ahora mismo Por las puertas del estudio Y dentro de dos o tres minutos Lo vamos a tener aquí Para hacer también Un balance De lo que ha ocurrido En el municipio De Tinajo Que él dirige Desde hace ya Pues Veinte años puede ser Desde el 2000 Si veinte años lleva ya Veinte años Hombre Tampoco es mucho Para don Jesús Que es capaz de estar Otros diez más Si lo dejan No no Si lo dejan Si Su propósito Es estar todo el tiempo Que los vecinos quieran Por lo que nos dicen Efectivamente Efectivamente Bueno Por cierto Que Osvaldo Betancor Ayer Habló Manolo Sobre Sabes que se está rumoreando Osvaldo Betancor Es el alcalde De Teguise De coalición canaria Pero también es parlamentario Y se está rumoreando Que hay carrera A ver quien llega primero Para sustituirlo Si finalmente decide No presentarse Como candidato A la alcaldía De nuevo Por cuarta vecería En Teguise Y en este caso Ir a otro A otras listas Que podría ser Desde el cabildo O encabezar El parlamento Hombre Evidentemente Está en su tercera Legislatura Lo lógico Es que se vaya Preparando las maletas Si quiere estar Mucho más tiempo En la política Porque evidentemente La política local Quema Se va provocando Un deterioro Hay una subida Inicial En el la Hugo Primero ganó Las elecciones Sin mayoría absoluta Después Las ganó De forma holgada Con mayoría absoluta Y esta vez Las ganó Con mayoría absoluta Pero con un concejal Menos que la otra O sea que dentro De ese análisis Y sus propias expectativas Él nunca ha negado Que quiere ser Presidente del cabildo Y si usted lo apura Está presidente de Canarias Lo ha firmado Incluso sin que se le pregunte Aquí mismo lo ha dicho Si se le pregunte Por eso le digo Que no Bueno pero por lo menos Es sincero Porque hay otros Que van con otra Pero Sí, sí Porque El por lo menos Lo ha dicho Lo que piensa Aunque eso no En fin Lo que yo decía Era que Evidentemente Es un potencial político Que está ahí Es una persona Que tiene ya Un largo recorrido Y que su propósito No es quedarse En Teguiz Ahora bien Si están buscando Ya una persona Yo sinceramente Aquellos que quieran Ser alcalde Teguiz Bajo las siglas De colección Canarias Les digo que se pongan Los últimos de la cola Porque todos aquellos Que sean nombrados Con dos años y medio De antelación Acabarán Fagocitados Antes de llegar La convocatoria Real Sí es verdad Que es un proceso Difícil Que hay también Un proceso De adoctrinamiento O de Apadrinamiento Por el propio Alcalde Que pondrá En posición A uno de sus Delfines Si él quiere Pero Por encima de eso Lo que hay que hacer Es que No se pierda La unidad Que tienen En Teguiz Que la persona Que va a aspirar A ser alcalde Tenga el reconocimiento De sus propios Compañeros Porque si no Lo que puede haber Es un coste Muy elevado Para la propia coalición Pero usted tiene un análisis Que ya me han comentado Algunos dentro de Coalición Canaria Que puede ser peligroso Si no se hace bien Esa explosión Que no sea una explosión Controlada ¿En qué sentido? En que hay muchos Hay como mínimo Hay tres candidatos Que quieren ser Como mínimo Tres Que quieren ser Candidatos a la alcaldía De Teguiz En su situación De Osvaldo Si Osvaldo Finalmente decide El hecho de que él Permita Entre comillas Que algunos Delfines Que se postulan Y delfinas Que se postulan Abiertamente Como él Para presidente Del gobierno regional Y no les haya llamado La atención Una costa Que les haya llamado La atención Por postularse Significa primero Que efectivamente El día tiene más Que descartado Que vaya a repetir En Teguiz Eso es evidente Digo como candidato A la alcaldía Yo no creo Que tenga la otra Aspiración Que hemos Provenido No a corto plazo Porque me parece Que eso va para largo Sobre todo Creo que es conejero No es ni canarión O sea ni gran canario Ni Tenerfeño Eso es un poco más complicado Hubo la ascensión Aquella palmera De Fernando Fernández Y creo que no ha habido Ninguna más Periférica Y por lo tanto Cabe deducir Que a lo que aspira Hay un puesto intermedio Una institución intermedia Entre el ayuntamiento Y el parlamento Es fácil deducir Cuál puede ser La aspiración Si a él no le molesta Que ya haya Como digo Delfines y Delfines Que se están postulando Abiertamente Y sin que se le pregunte Es porque obviamente Da por hecho Que va a descartar La posibilidad De repetir En la alcaldía Como candidato A la alcaldía De Gizzo Hombre todo el mundo Sabe que el objetivo El objetivo de Osvaldo Era a estas alturas Ser ya presidente Del cabildo Si no fue Si no fue candidato En las elecciones pasadas Que se hizo Su propia campaña A lo largo De los cuatro años Anteriores Fue simplemente Porque no le dieron Esa opción Dentro de su propia Organización Y él entendió Que en lugar De ir a un enfrentamiento Con muy pocas posibilidades De salir victorioso Y con un amplio coste Para la organización Valía más Sellar un acuerdo Con quien lideraba En ese momento Esas expectativas Que era el propio Pedro Sánchez Y ganarse Pues la cabeza De lista Al parlamento Esa fue la discusión Pero nadie Niega a estas alturas Que él pretendía Estar ya De presidente del cabildo Otra cosa es Que el resultado Hubiese tenido Y que ya habrá pensado En quien podría sustituirlo Que eso lo tiene Él más que masticado Lo que pasa es que Cuanto más tiempo hay Después los pollitos De dos meses Tienen dos añitos Y entonces ya Es más difícil Y hay algunos Que están poniéndose nerviosos Bueno vamos Vamos a hablar ya Con don Jesús Machín Que no sé si vino En fin En su bólido Porque él fue Durante muchos años Uno de los mejores Pilotos de Canarias Y ahora también Quiere ser Y se quiere convertir En el mejor piloto Del ayuntamiento De Tinajo Buenas tardes Don Jesús Buenas tardes Don Jaime El amigo Pedro Y Miguel Ángel Que está por ahí Perdón Perdón No se preocupe Don Manuel Don Manuel Con don Jaime Me confunde mucha gente Don Manuel No Por el acento Que se confunda A ti por ejemplo Con don Jaime Es posible Me confío a don Manuel No Bueno Don Jesús Primero desearle Que no lo había visto Personalmente a ustedes Feliz Navidad Hombre aunque don Manuel Lo vi por mi municipio Sabe elegir el sitio Hombre Don Manuel le gusta Recorrer todos los municipios A ver si están haciéndose Las cosas bien Don Jesús Por cierto Este año No se me quejó No se me quejó de nada Hemos hecho este año Hemos hecho este año Un sacrificio muy grande Un esfuerzo Y economizando al máximo Hemos montado en la rotonda siempre Un árbol Desde mi punto de vista Espectacular Impresionante Porque La imaginación de la persona Es todo hecho casero Reciclando todo Lo que Todo lo habido y por haber Para no gastar dinero Y bueno Y si es verdad Que hay que reconocer Que el resto del pueblo No está bien No está bien Iluminado Como me gustaría a mi Pero espero que el próximo año Podamos hacerlo mejor Mejor me refiero Tener más dinero Aunque el cabildo me quita dinero El gobierno me quita dinero No se como lo haré Todo el mundo le quita dinero Espero que nos ganemos La lotería del niño Y así poder Solentar muchos problemas Lo que creo que Este año no puso Fue el portal Famoso viviente De Tinajo Primero agradecer A estos medios Al Anceló Que estuve retransmitiendo Del año 2019 Si mal no recuerdo Perdón 2018 Si mal no recuerdo Lo agradezco bastante Bueno No se hizo Porque el cabildo Se acordó De que no hacer Cosas muy importantes Para no tener Mucha concentración De público Hemos sido respetuosos Y no hemos hecho nada En esa parte Si verdad Que no hemos hecho nada Nosotros Pero lo hemos hecho Por ese motivo Por el motivo De que no queríamos Que subiera concentración De público Me quedó mucha pena La plaza está desolada Y bueno Yo creo Que en Tinajo Ha habido Un comportamiento Excepcional Yo diría Que para mí El mejor De todos los municipios Respetando a los demás Tanto del más pequeño El más grande Y también en navidades Pues hemos hecho Un esfuerzo muy grande Para buscar la fórmula Que todo el mundo Lo pase bien Pero controlando todo Para que no se desmadre nadie Entonces vamos a entrar En materia De gestión Estamos hablando Con todos los alcaldes Hemos prácticamente Hablado con todos En este mes De diciembre Nos faltaba Usted Y en este caso Don Jesús Por ser el último No quiere decir Que sea El que peor Lo ha hecho Sino al contrario En este caso A veces los últimos Son los primeros En política Don Jesús ¿Qué balance haría Usted de su gestión En 2020? Un año realmente Marcado por la pandemia Yo haría un balance De dos formas Hablaría de dos formas Un balance Que si no hubiese estado El coronavirus Las cosas Hubieran sido Totalmente distinto Pero un balance Muy responsable Estando el coronavirus Que tenemos encima O la COVID-19 ¿No? Esta situación Nos ha llevado A unas restricciones Y a unos gastos Enormes Y aquí acuso Al gobierno de Canarias Que ha sido Creo una de las pocas Comunidades Que le ha recortado A los ayuntamientos Y a los ayuntamientos Se le ha recortado El 40 Primero es decir En el 52 Se va a quedar En un 42 Más menos Más bien Más que menos Un 42% La recaudación Que hacemos Que nos toca a nosotros De lo que es el Igin La Igen Etcétera Etcétera ¿No? Unos recortes Enormes También hemos tenido Recortes De los centros turísticos Que se va a quedar Aproximadamente En la mitad De lo que recibimos Y aparte de eso En la reunión En la FECAN Y con el presidente Del gobierno Quedaron Que la limpieza Todo el material Que haría falta Que hay que poner Para el coronavirus Lo consumía el gobierno Toda la limpieza La limpieza La están asumiendo Los ayuntamientos Por lo menos En el de Tinajo Hemos tenido que colaborar Con los colegios Con mucho material Ya sea líquido Papelera Alfombra Etcétera Un montón de cosas Y no tenemos problemas Incluso con los termómetros Y todas esas cosas Ha sido una situación difícil Pero creo que la hemos sabido llevar Creo que hemos sabido Pues apretar la cartera Como se dice En términos conejeros Porque todo el mundo Ha cobrado su nómina Ya han cobrado su nómina Su paga Y sin ningún problema Y no se ha dejado de pagar A nadie Se la ha pagado a todo el mundo Que la caja está vacía Bueno Eso sí Eso sí que es verdad Pero bueno Esperemos que de aquí Tenemos la esperanza Que de aquí al día de Reyes Pues que nos toque La lotería de Tinajo Y las instituciones Que tienen que cumplir Con el municipio de Tinajo Cumplan Como Clavito Lanzarote O gobierno de Canarias Don Jesús Y dentro de esos milagros Que usted está pidiendo El rumrum que corre por ahí El rumor que corre De que usted va a solicitar Va a imitar Entre comillas A su amigo Ahora creo que más amigo todavía Don José Torres Extinga De solicitar Que en la montaña del fuego Ustedes reciban Por estar una parte de ella En Tinajo Reciban más dinero De los centros turísticos Bueno es cierto Le cuento Primero a don José Torres No le tengo que solicitar Le tengo que pedir colaboración Ni tengo que pedirle permiso Para hacerle a José Torres Tengo que pedir colaboración Por su experiencia En este trámite Por supuesto Que llevamos tiempo Trabajando en este tema Se hizo en el mes pasado Bueno hace pocas semanas Se hizo un pleno Ordinario En Tinajo Y ese pleno ordinario Llevé tres mociones De urgencia Que hay que ver La demagogia de la oposición Como es O sea cuando Hablan de que afecta A las instituciones Donde gobierno Pues me he hecho para atrás He presentado una moción Diciendo que nosotros Que en esa moción Decían Que queremos Que se firme un convenio Igual que el que se firmó Con ARIA Que lo teníamos acordado En la época Don Perro y San Ginés Punto número uno Se llevó de urgencia No fue apoyada la urgencia No fue apoyada La moción La ha apoyado La ha aprobado El Grupo de Colación con ARIA Y que esa moción Se lleva al pleno del cabildo El primer pleno del cabildo Que se lleve esa moción Y ahí Que se tome la decisión Porque la presidenta Ya me ha dicho personalmente Que no me va a hacer No me va a reconocer No me va a firmar Ningún convenio Una vez que el cabildo Si la rechaza O si la aprueba Todo queda en paz Firmamos un convenio Como el Daría Como estaba todo estudiado Y queda en paz Si no vamos inmediatamente A los juzgados Tenemos unas Si me equivoco Unas 7000 hectáreas Registradas en el volcán Donde entran Las montañas del fuego Donde entra la entrada Que va Donde entra todo el turismo Donde está el control El chinero Excepto Esa cartera blanca Eso por un lado Y vuelvo a repetir Y la oposición Tanto que hace demagogia Ha votado en contra Presentamos otra moción Diciendo Oiga No estamos de acuerdo Con el reparto Del FEDECAN Se tenía que haber aplicado Como mínimo El reparto Del plan de cooperación Me dicen No, es que esto Lo dejó previsto Pedro Sajinés Mire, llámese Pedro Sajinés María Dolores Como se llame Juanito el de los palotes Pero no anda la expresión Me da exactamente igual Yo quiero que Tinejo Que es un municipio Que a día de hoy Tiene 6500 censados Vecinos Con más territorio Que se le trate Igual que Aría Le han comprado Una finca Aría Le han puesto un convenio Por la denuncia de Petorres O sea, de Petorres Digan lo que digan Ha sido un milagro para Aría Ha sido un discordio En cual hizo que ha sido un milagro Y la siguiente emoción Que ha puesto Que tampoco me apoyó nada No me apoyaron La oposición era Que se le dé prioridad Que en eso tengo que felicitar A Stinga Al consejero de Agua Que se le dé prioridad A la reparación De los depósitos de Tinaje La tubería Está haciendo un bombeo de Tinaje Y de Tinaje está atinado Que un proyecto del 2017 Y ese sí lo aprobaron Perdón Tampoco lo aprobaron Pero yo sé Yo he hablado con Andrés Stinga Y creo que ahí está Para tratar de hacer esa Me habrá usted escuchado A Andrés Stinga A mí es un consejero A veces lo conozco De consejero Muy bien amueblado No estamos hablando de colores Por ir sin buscar soluciones A los problemas de los vecinos Los municipios más afectados Hoy en día El tema del agua Estinado Y Andrés Stinga Le está dando prioridad Además ayer mismo No, por eso decía Que ahí en este caso Creo Porque una vez hablé con él Del tema de los problemas Y me confesaba No es cierto Permítame Que están haciendo una creación En el camino de las quemadas Que han destrozado Toda la carretera Y no iban a faltar Sin una parte Pero llamé a Andrés Stinga Y le digo a los vecinos Que viven en las quemadas En Conbrillo Que esa carretera Se va a faltar completamente Espero que después de Reyes Se falte Palabras textuales Del consejero Bueno, pues si lo dijo Andrés Seguramente va a cumplir Con un hombre Con mucha experiencia Y sobre todo Que cuando dice algo Lo suele cumplir Es que quiero Mire Jorge Que ahora se me viene a la mente Quiero terminar Todas las horas rápido Porque Para Para presentarse Alcalde en Teguise Hay que nacer en Teguise Y yo nací en Teguise No, para presentarse No hace falta Ah, vale, vale Pensaba, pensaba ¿Usted es capaz De irse La prueba La prueba Es que usted No la hace en Teguise Y es alcalde de Teguise Pero mi madre es de Tinajo Usted nació Usted nació Por el risco, ¿no? Nací en las laderas En la capital De Teguise En dos casas Días maravillosos Pero no se ha derriscado Políticamente hablando Digo Estaba Estaba hablando Antes de pedirle La luna Al cabildo Hablando de Las montañas del fuego Pero Lleva usted un año Según nos decía El otro día aquí Pedro San Ginés Sin cobrar Ni un duro Y no ha dicho Absolutamente Nada Perdón Tengo que rectificar A Pedro San Ginés Pues sí Por el edificulo Yo el otro día En la mesa En la mesa De alcaldes Y presidente del cabildo Planteé el tema Inmediatamente La presidenta Llamó Y me ingresaron Esta semana Me ingresaron Esta semana Olví a mi hermano Recuerdo Me llamó el consejero Ese consejero Que yo digo Que es el mejor del mundo Consejero delegado Don Benjamín Con todo el cariño del mundo Te lo digo Oye cuando El cabildo te pare Te quiero hablar Para decirle Y hagamos un acuerdo Para mi empresa Recibí 290 mil euros Me pagaron hasta el mes De noviembre Falta liquidarme El mes de diciembre Porque si digo Vamos a recibir Sobre los 300 mil euros De 700 que recibíamos antes Bueno entonces A estas alturas No se puede usted quejar Entonces Porque ha recibido Pues la La cantidad La cantidad Dentro del año en curso Pero no es verdad Pero muy tarde Muy tarde Si es verdad No es verdad Que rectifique en ese caso A Pedro Ságinés Porque cuando Pedro Ságinés Hizo la crítica No había recibido No había recibido Ahora le rectifico Pedro Ságinés Hizo la crítica Justamente porque En ese momento No había cobrado Es cierto Bueno Antes cobraba casi Mes por mes Y ahora Ahora las cosas No son mensuales Son anuales Pero bueno Por lo menos Están haciendo el esfuerzo Los centros turísticos Que están en una situación Realmente crítica Entre comillas Porque evidentemente Con todos los trabajadores Y sin turistas Prácticamente Pues la cosa Está muy complicada Ya él decía aquí Que va a haber 11 millones menos De ingresos En el próximo año 2000 En este año Que va a terminar 2020 Creo que quería Hacerle una interesante Pregunta No solo Perdón No solo voy a denunciar eso Voy a denunciar El albergue Está registrado El hombre mío Quiero que me lo devuelva O que me compense La residencia de ancianos La ha hecho el ayuntamiento Utilizado con sus propios fondos Con muchos sacrificios La empezó Pero el albergue No tiene el nombre suyo El nombre del ayuntamiento Quería decir A ver si se confunde No, el nombre mío no Yo cuando hablo Yo tengo una forma Que hablo No, no, no Hablo en singular Pero eso es peligroso Van a pensar Que creen que el ayuntamiento Es suyo No, el ayuntamiento No es mío Pero con tantos años Muchos pensarán que es mío Pero yo lo cuido Como si fuera Mi propia casa Donde vivo O mejor Bueno, muchos lo pensarán Eso empezando por el alcalde Es así un lapso Lógicamente Pero cuando se lleva Tantos años ahí Y además con mayoría absoluta Como en este caso Pues se puede terminar Ya me quitaron usted La pregunta que le iba a hacer Sobre el fuego Y sobre todo Sobre la gestión magnífica Siempre según el propio Benjamín Perdón Que está desarrollando Pero en vista Que ya lo ha respondido A esto Quería también Él está también En la mesa de alcalde Lógicamente Y ahora en la salida Está subiendo de nuevo Un repunte Jesús En el asunto De los coronavirus Ya estamos como En 85 casos activos Ahora mismo ¿Usted cómo cree Que el cabildo En este caso En el primer gobierno Insular Está desarrollando O sea Ha hecho la gestión Frente al coronavirus Ha sido positiva Ha sido negativa ¿Usted cómo la juzga? Hombre El tiempo nos da la razón Por supuesto Que ha sido positiva Yo he sido a lo mejor Crítico alguna vez En la mesa Porque se han tomado Unas medidas Demasiado estritas Pero hoy sí tengo A reconocer Que han sido necesarias Porque el resultado Que está dando Lanzarote En el tema del COVID Pues todo lo hemos visto O sea Ahora mismo 80 y pico Teníamos menos Ha subido un poco Claro que ha subido En estas fiestas que tenemos Y me preocupan Las fiestas que vienen ahora Pero pues yo por ejemplo Por presumir De Tinajo La semana pasada Era a COVID-0 Y yo espero Que desde hoy siga COVID-0 Pero también Nuestra policía Se ha preocupado Hasta de paisanos Estar por ahí Controlando Viendo Y sí que a veces Vemos algunas cosas Que yo mismo llamo a la policía De gente que no es del pueblo Que se vienen a ver las olas A la Santa Se ponen en ese paseo marítimo Y se desborda un poco Y ya le dije a la policía Que tome medidas En fin de semana Sobre todo en el tema Yo para mí Ha sido Las medidas Son muy restrictivas Muy restrictivas Sobre todo En algunas modalidades En deporte En los mayores Pero tenemos que buscar La fórmula Que todos No estén en su casa Estresados Y que entren en depresión Pero creo que las medidas Han sido positivas Y interesadas Para ir terminando Ya Don Jesús El tema de actos De fin de año ¿Tienen algo preparado ustedes? Siempre ha sido Un municipio muy activo En este caso Me imagino que con la pandemia Muy poco, ¿no? Sí, usted sabe Que hacíamos actos importantes A final de año Hacíamos una cena El día 31 En el Salón Social Que era una cena maravillosa Mucha gente me decía Este año nos quedamos sin comer Mira, no es culpa mía Es culpa de la situación Que estamos viviendo A mí me preocupa mucho Esto del COVID Ahora vienen los estudiantes Mire, mi secretario Por ejemplo Del ayuntamiento Don Luis Yo digo que es el mejor del mundo Mi secretario Estuvo y me pidió Tres días de asuntos propios Y fue a la península Y estuvo Pues en un montón de sitios En la península Y dice que donde único Le pidieron PCR Y lo controlaron Fue en Canarias En el resto En ningún sitio Le pidieron de nada Increíble Es que no está Es que el único que pide Es el gobierno de Canarias Fue a Palma de Mallorca Fue a Palma de Mallorca Si mal no me equivoco Y dice que pasó por todos los sitios Y dice Mira, Suso Nadie me ha pedido nada Y nadie me dice nada Yo creo que aquí Se está cometiendo un error muy grande Ahora con la nueva cepa Que está viniendo Que hay alguien En España Parece que hay siete Ahora mismo Y sigue contagiando Así esto cada día más Me preocupa Yo creo que Ya hago un llamamiento A mi municipio Y lo he dicho Pero a la población Seamos responsables En este fin de año En la fiesta de rey En estos días Porque de verdad Tú no sabes La persona que está a tu lado Si tiene coronavirus Si no lo tiene Con quién ha estado Con quién no Eso tenemos que tener Mucha precaución Y aunque esté la vacuna La vacuna no va a quitar El coronavirus La vacuna lo que va a ser Lo sabemos todos Es que nos va a inmunizar Pero para que sea efectiva Para estar tranquilo El 70% de la población Que pasará el verano Y no lo tenemos Aunque Pedro Sánchez Diga que sí Porque tú sabes Pedro Sánchez cuando dice sí Es no Pues bueno Vamos a ver lo que ocurre Don Jesús Pues no sé Simplemente desearle Un buen año El amigo Antonio Que fue suyo Y ahora está en la oposición ¿Se ha comportado bien Durante el 2020? Antonio Morales digo Yo creo que esa pregunta La debería contestar él Si yo la contesto Seguramente me puedo equivocar Y no quiero errar En este momento Entonces bueno Pues yo le deseo Pero ha hecho una oposición Le deseo también para él Un feliz y próspero año Y que sus deseos Se hagan realidad Excepto que a algunos No le salga Pero bueno Pero bueno Pero es así Pero bueno Yo creo que Bueno ahí le actúa Yo felicito a mi pueblo general Y entra la oposición Y los que no están ahí Y los que están en la oposición Y los que no Para mí los trato exactamente Mire Ya para despedirme Un mensaje Dice Si usted se vuelve Se va a volver Si tiene pensado Volver a presentarse A las elecciones De alcalde En las próximas Bueno En las próximas elecciones municipales Yo soy un hombre de palabra Y siempre Respeto la opinión Y respeto mucho La opinión de mi pueblo Cuando yo hago una encuesta Y mi pueblo me diga Que no tengo mayoría No me presento Me voy entonces A otro municipio Pero mientras mi pueblo Mientras mi pueblo Me siga dando Las encuestas A la mayoría Y mi partido Me respalde Voy a estar ahí Creo que he sido un referente En coalición con nadie Y lo sigo siendo Por cierto En estos días Se los diré Le quiero hacer un regalo A mi pueblo Para el día de reyes Y a partir del lunes Se entregarán Un regalo para mi pueblo Porque creo que se lo merece Por el buen comportamiento Que han tenido Desde el más pequeño En el más grande Yo solo quiero y deseo Que aquellos que están En los hospitales Vuelvan a sus casas Que aquellos que están Enfermos en sus casas Que se recuperen Para estar todos Mejor en armonía En familia Porque claro Si ya el 24 Son fiestas melancólicas Que recuerda a los que no están También lo pasa El día 31 Cuando te faltan Los seres queridos al lado Y hablo en propiedad Por lo tanto Lo que yo quiero Es dar un detalle A mi pueblo Que no lo voy a decir ahora Pero espero que mi pueblo Caiga a la lotería Simplemente digo eso Y ya les diré Suele ocurrir Don Jesús Que el 24 Uno recuerda A la gente que se ha ido Y el 31 Se olvida uno Rápidamente de todo Don No será el caso En este Que este caso Va a ser muy duro Pero mire Ahora usted me ha dicho eso El 31 Yo sé que sí Pero sin ilusiones Le voy a regalar a mi pueblo Personalmente yo Yo Jesús Machindu Que es conocido por Suso Por todo el mundo Le voy a regalar una serie ¿Una? Una serie Diez números de lotería Ah para lotería del chinijo Para dividirlo en 6500 vecinos Que tenemos al día de hoy Si mañana no aumenta Oye me voy a hacer Me voy a hacer Ya llega tarde Llega tarde Mañana se ha cerrado El ayuntamiento Y no se puede dar nada Haya nacido el día uno Del 2021 O haya nacido el 31 De diciembre Perdón El día uno del 2020 Y el 31 de diciembre del 2020 Y lo haré Ante notario Para hacer las cosas Lo haré ante notario Que yo haré con notario Y el lunes lo haré Pues esa idea Por lo menos yo Que vivo en la crisis Se le podría haber ocurrido A Juan Pablo Don Jesús Muchas gracias Y un abrazo Gracias a ustedes Y yo solo quiero desearles Salud Y que se siga viendo Esta televisión En todos los rincones del mundo Hombre Aunque no se lo crean Y que ustedes Y que ustedes En esta crisis No ven en China Para que no nos entiendan nada Ya Pero escúcheme Don Jorge Y que en esta crisis En difícil Puedan sobrevivir Porque también Lo tienen muy difícil Pues si señor Don Jesús Un abrazo de verdad Y que lo pase usted bien Con su familia En estos días Es un honor Y un placer saludarles Venga Buenas tardes Gracias Bueno Jesús Machín Alcalde Todo él Como decían Unos alcaldes De Tinajo Nos tenemos que ir ya Don Estamos en el Todo él era muy de Pepe Alemán De Pepe Alemán Sí Por cierto Pepe Alemán Que ya se Bueno sigue escribiendo En Canarias ahora Creo que es Donde lleva ya bastante tiempo Tampoco Pero bueno Tampoco se ha aparecido Como más Que ya tiene sus añitos Ya Anda dedicado De salud Para mí uno de los mejores Columnistas Que ha tenido En los últimos 30 años Canarias Bueno Que digo Que esta va a ser La última tertulia Del año Esperemos que no sea La última tertulia De esta televisión Y en este caso Para fin de año El día 31 Como no voy a estar Mañana con ustedes Pues anunciarles Que vamos a tener Una especie de Cierre de fin de año Aquí en la En la televisión Va a haber Va a haber una especie De gala En este caso Vamos a retransmitir El programa El concierto de Bohemia Que está muy bien Se lo recomiendo Va a ser creo que A las 9 de la noche No sé si podemos ver Parte de Porque tenemos creo que Una noticia Sobre este Sobre este No sé si va a ser A las 10 Creo que a las 10 y media Me lo están diciendo A las 10 y media De la noche Este concierto En este caso De Bohemia No, no es a las 10 A las 9 Es a las 10 Vale Pues bueno Y la gala Será entonces A las 10 y media Pues ya lo saben Que tenemos una programación Ahí está El amigo Leandro Y también Nuestra Compañera O que fuera compañera En este caso De Melsa Que está colaborando O colabora siempre En estos especiales De fin de año Don Manuel Le tengo que agradecer Un año más Tu asistencia A esta tertulia Café de periodistas Y sobre todo En estos momentos Tan difíciles Como ha sido Para todos Sin duda El tema De la pandemia Y la crisis Que ha traído Aparejada Esta enfermedad Como siempre Ha sido Un placer El estar aquí Un año Un año más Y le deseo a usted Igual que a todos Nuestros compañeros Un feliz año nuevo Y le espero ver También En 2021 Igual que Querría decir lo mismo Al amigo Miguel Ángel Pero como siempre Me lleva a la contraria La verdad Que se lo digo Por compromiso Don Miguel Ángel No pero a ver Estamos en fechas De profecía Muchas gracias Por estar aquí No puedo decir la profecía ¿Eh? Ah va a dar una profecía El número de Soy tocayo Del mayor profeta De la historia Que Nuestra Dama Miguel de Nuestra Dama Aparecido en cristiano Y hay profetas Ahora mismo Los profetas Se dividen en dos Los profetas optimistas Dicen que en 2021 No puede ser peor Que en 2020 Y los profetas Pesimistas Realmente Que generalmente Son los buenos Dicen que los profetas buenos No tienen ni idea De profecías Que usted me da Que está en la segunda parte ¿No? De los profetas Me da en mí que sí Muchas gracias Y que pase usted Un feliz año nuevo Igualmente También se lo deseo A toda la audiencia Y sobre todo Le quiero agradecer Como responsable De este grupo mediático En este caso La fidelidad Que han tenido En confiar En estos tiempos Tan difíciles En los medios De comunicación Tanto en Lancelot Televisión Lancelot Digital En Radio Lancelot En fin En todos los medios Que en el mensual En fin En todos los medios Que tiene el grupo Lancelot Medio Desde aquí Darles nuestra Gracias Gracias por seguir Siendo fieles Y regresamos El próximo 7 Creo que es El próximo 7 De día Bueno el 7 El 7 No es que no lo recuerdo Si el 7 es el lunes El 6 y 7 No el 7 es Si el 3 es domingo El 6 es miércoles Jueves 7 El jueves 7 O sea que volveremos El 12 No no Si es el jueves 7 Pues vamos a intentar Regresar después Del día de Reyes Pero ya lo Ya lo veremos Muy buenas tardes No 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 Gracias por ver el video.